hola un saludo todos aquí estamos de nuevo con Black Mesa episodio 6 y nada vamos a continuar tengo que repetir estas zonas varias veces porque no sé por qué en la zona de carga ahora he cambiado lo que viene siendo vale mira hasta la otra parte hecha he cambiado lo que viene siendo el anti-aliasing se lo he quitado para que se ponga el HDR pero no sé por qué cuando carga el sistema se me queda el juego 30 frames o sea ahora mismo voy a 60 perfecto y cuando cambio de cuando cuando cambio de zona y carga o algo se me pone el a 30 frames y no puedo hacer nada entonces lo estoy repitiendo pero parece algo de incompatibilidad con el motor y el y el HDR que no no se interpreta bien menos más que como se va guardando no va guardando por ahí no hay ningún problema no ala ya se han cargado otro mira esto un bote de spray no sé pero qué que funcione si no tendrá que volver a activar digo ya ha repetido veces esta zona no sé por qué no sé cargado no tendría que haberme cargado pero bueno igual pues sí que lo tienes que matar pero qué de momento no puedo llegar hasta allí tenemos el tontaco este bueno, mucho por el gobierno, su idea de mantenimiento es matar a todos los que se asocian con el proyecto aprovechando con sus ejércitos, yo diría que es parte de lo que está mal, ¿no es cierto? ahora mira, si alguno puede terminar esta catástrofe, es el equipo de la ciencia y el complejo de Lambda está en la oposición de la base con el sistema de transporte, no puedo decirte cómo llegar pero hay un sistema viejo decomisionado en algún lugar a través de aquí a través del complejo del complejo si pudieras hacerlo a través de los labios de testes de roca podrías ser capaz de quemar su camino a través de los antiguos túneles para traer a través de lo que queda en el equipo de Lambda puedes confiar en ellos, puedes confiar a todos nosotros ¿crees que deberíamos apelar a las autoridades alienas? informar vale F6 bueno, aquí al principio no había nada que rabia, ¿eh? cuando tienes que repetir alguna zona por... por alguna tontería aquí ahora mismo carga el juego ¿y cuando carga? se me pone... ahora, ¡carga! y aquí cuando termina la carga se me queda a 30 frames de mierda ahora no vale mienta, de momento sigue, menos mal soy el destructor ojo, esto era una pasada, ¿eh? o sea, que al poderte cargar el escenario era una maravilla como se rompe todo, o sea... que esto no lo podéis ni imaginar ¡Oh! ¡Hijo de puta! Desgraciado Joder, mira Que brillante Estoy ¿Me lo he cargado o no me lo he cargado? Si Aún estoy escuchando ¿Dónde va esto? Vale, por ahí no hay nada Vamos a tirar Estoy escuchando Por aquí Por aquí hay un tío Esto que es bueno o malo Explosivo Granadicas Mi palanquita Kit médico Perfecto ¿Y esto? No es lo que he hecho ahí Pero Había que pulsar eso Vale, F6 Guardando Juego con el agua ¿No? Como se escucha Hola Que feo que eres No puedo abrirlo Tenemos que meternos aquí Si se supone Vamos a ir primero por aquí Está la sensación de que no voy a poder entrar por ahí O sea que tengo que subir por aquí Aunque estos no sé si Esto es simplemente para coger Esto es simplemente para coger Se está poniendo esto Un misterioso Nada, por aquí Joder, cada vez Se escucha mal No, yo hostia Parece que sería Mmm, bote aquí ¿Cómo? ¿Cómo salto de aquí? ¡Los, tía puta! Vaya hostión me he pegado ¿Sí? ¿Tengo que caerme por aquí? Que quiero Quiero soltarme Pero no me deja Joder Buah Vamos a ver ¿Por aquí? No me gustan esos sonidos, eh Du, 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 du Oh ¿Por qué 18 balas solo del revólver? Para compensar algo, ¿no? Para... Yo voy salvando aquí Mmm Tengo que coger el... Oh Usar abandonar Tengo que acelerar reducir No sé, ¿no? Vamos a pillarlo Me parece que esta era una parte muy complicada Buah, ya verá Ah, vale Va solo Vale, vale Yo no he metido gaña Ah, toma Por saco Quita ahí Fina, 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 fina Uuuuuh Ha muerto, ¿no? Sí Uff Vamos a ver Se ha roto el tren Como me hayan dicho ¿Puedo subir por aquí? Sí Qué incómodo, ¿no? Tienes que hacer el salto ahí con el control F6 No sé por qué voy con esto Tendría que ir casi con la shock Autónoma ¿Vaiis escuchar el trotot? Jjjjf Contralor Geiger, ¿sí? ¿Por aquí? No Oh, que mal que está el control este En serio Estoy intentando saltar, eh Aunque no se pa que Hombre, hasta allí no llego No, no, no llego por ahí Tengo que saltar por aquí, sí o sí Pero No sé lo que tengo que hacer Sí, no, a ver, se supone que tengo que saltar por aquí, ¿no? Vamos a poner un FSI Ahora Por una tobería Vamos a ir por este lado Vale, va a ser que por ese era nada Coño Joder, se acaba de reventar Es mucho mejor el revólver, eh Pero Bastante mejor Ja, una piscinita He venido aquí Vale Munición de escopeta Bueno Vale No, 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 no Dios, con un tiro Me lo he cargado Guarda, guarda Perfecto, venga, vamos a ver Por razón Por razón decían que era la mejor arma Contra un escalofrío Por dónde Por allí, ¿no? Se supone que es por esa tubería, ¿no? Y después por esta Puede como baja aquí los frames, ¿eh? No, 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 no Agentes químicos detectados Agentes químicos detectados Vale, por ahí no había nada Ya lo hemos visto Sí, está claro, ¿no? Tenemos que ir por aquí Mmm, me hay dos cajitas Vamos a coger estas cajas Creo que no salga nadie Porque todo esto es explosivo Voy a coger la azul gran Si le doy en el careto al bicho Me lo cargo Y arriba Hombre, guapo, ¿eh? Está muy guapo todo Tito, 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 tito Falta musiquita, ¿no? Oh, carga También Solo por ver Como han hecho Como han hecho los escenarios Y todo Fantástico Se me ha quedado el juego 30 frames Y ahora en que cargue El juego está A 30 frames No, ahora está a 60 Bueno, 40 Ahora está a 40 por Toda la mierda esta No lo entiendo, ¿eh? Esto es cosa del HDR O del V-Sync Puede ser que sea cosa del V-Sync A lo mejor que se ha activado No, que el V-Sync no tenía acción No, ahora lo miro Puede ser del V-Sync Porque se pone 30 clavados O sea, hay algún error Y se establece Se me queda 30 Vamos a ver si lo podemos cambiar Sin que se detenga la grabación Pero creo que A ver, vídeo Pero creo que no había La sincronización vertical, ¿no? O sí Espera si comenzó a ver A ver No Se rendió Cagüel la madre Lo parió Bueno Aquí estamos de nuevo Y a ver si ahora funciona bien Lo que he hecho es Cambiar La sincronización La sincronización vertical Le he dicho que En el juego No sé si funcionará, ¿eh? O sea, pero bueno Quede como quede He puesto aquí Que en el juego La he desactivado Y por gráfica He dicho que La tarjeta gráfica Lo controle, ¿no? Que con el modo adaptivo este Que en principio es mejor, ¿no? Y le he puesto Que, bueno Que me la haga la de la tarjeta No el programa Porque el programa parece Que se queda un poco tonto No trata que sea Que sea la gráfica La que lo haga Y bueno Vamos a continuar Espero que no se vea Del todo tan mal, ¿no? Porque a la vez Cuando hay varios fragmentos Tienen que juntarlos Siempre pierdes algo de calidad Se está escuchando Un sonidico Hostia, hostia, hostia Hijo de puta, hijo de puta No me esperaba eso Uff Quita aquí, hombre Aún escucho otro Joder con la música Pero ¿cómo puede ser Que tenga la música Prácticamente al mínimo Y lo sigo escuchando Bueno Uff Jeje Ulla Que no tengo balas Ya que sí Joder ¿En serio? Desde la otra punta Del mapa Joder Con un tiro Recarga, hombre Vale Por cierto El bombín Donde van las armas No tiene No está modelado Curioso Gracias Jaja Ya te dan aquí Munición Vamos Vamos Yo voy salvando No Tengo un escopetazo Tengo que morir Que te pasa Más Uy Un escopetazo Hijo Dejado Hasta caer Más 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 Lo Madre mía Madre mía, ¿cómo puedo bajar el rendimiento aquí? Madre mía, pues claro, voy y si no tengo otra cosa Dadón para lanzar No sé qué tengo que hacer, ¿pigarle una granada? Uh, se los ha cargado ¿Qué tengo llegada? ¿Hasta allí, no? ¿Y bajando, no? ¿Tengo que ir? ¿Vale? 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 No hay trampoño No hay trampoño No hay trampoño Uh, 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 uh ¿En serio? ¿En serio? Vale, he dicho que había científicos, ¿no? Que habían ido por aquí, ¿no? Vale Esperamos que no se juega otra vez Si no, no sé lo que hacer Si no lo quito, le pongo el anti-alizing Y ya está por saco No, no, de momento funciona bien Me ha parecido escuchar No, no, de momento funciona bien Esto no ha funcionado, ¿no? No Uh, se ha caído Vale Uh, por ahí va a ser que no No puedo pasar por aquí ¿Qué tengo que hacer? Joder, con lo de esto, ¿no? Con lo... Con la transparencia Exagerada A ver Buah, seis balas Misería Misería Y poco más, ¿eh? ¿Qué tengo que llegar hasta allí? O vale, que no Ah, hay una escalera aquí No No puedo salir No puedo salir No quería hacer eso Pero... ¿Por qué no sube? Ahora No me va a dar nada, ¿no? Uy, qué tono sonido Buah, mira Por aquí No parece, ¿no? Joder, por aquí No, más silencioso No,'eno, ¿no? ¡Vaya! Unos cuantos... Unos cuantas persónicas de estar por aquí, ¿no? ¿No? A veces cuando rompías esas cajas te salían... En serio, ¿me das granada? ¡Coño! ¡Qué susto me pecan a la mierda esta! ¡Calla, coño! Estos aquí han cierto ruido... Uy, adiós... ¡Oh, la turbina! Vale... Por ahí no podemos ir porque está... Le faltan agarraderas... Allí no es lo que hay... Vamos a mirar... Porque parece que por aquí sea la salida, ¿no? Sí... Esta no se puede... Pero esa sí... Vale... ¿Y aquí? Nada... Y por ahí sí que puedo bajar... Pero para qué valdría bajar hasta ahí... No lo sé... ¿Pero puedo bajar? ¿Para qué? Vamos a bajar, ¿no? ¿Qué puede pasar? Ni idea... Ni nada... Vamos a ver por aquí... Uhhh... ¡Calla, coño! Gracias... Esto está cerrado Esto también No puedo pasar por ningún lado aquí Por ahí es por donde hemos venido Vale, o sea que está hecho para que bajemos Joder, con el sonido ambiente Tienes que bajar por ahí Ah, mira, por ahí hay otra bajada Vale, a ver F6 Buah, esto se va a enchegar Cuando lo accione Claro Tenía que ir rápido, ¿no? Vale Yo creo que tengo que ir rápido Vale, ¿y esto qué ha sido? Que me tire Ah, pues sí Por aquí No puedo bajar ¿Qué hago yo ahora? Oh, casi Tiene que ser por aquí, ¿no? Que es el único sitio donde... Ah, sí Vale Vale, sí o sí me tengo que caer por aquí Buah, no quería gastar la mierda esta, pero... Joder, puta, como saltan Todo por ahorrar pala Vale Es que no me queda en nada Por favor Tampoco pido mucho, ¿no? Pido unas balicas, ¿no? De la pistola Vale Vale, estas son las dos puertas que había visto antes Vale, ese se va a levantar Como si yo estuviese viendo Joder Pues no he gastado munición Buena mierda, tío Tú no molestes Calla, coño Un poquito de energía Viene otro por aquí dando cuenta Otro no Joder, que... Hombre, gracias Te ha hecho como aposta, ¿no? Dice, te damos la... Joder Vale, vamos a dejar por aquí Esto se puede mover, ¿no? No sé para qué Pero bueno Ah, ready Ah, mira Ya podemos entrar ¿Por aquí? Sí Vale, pues tenemos un botiquín aquí Lo vamos a dejar Perfecto Pero vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y perdonad por los cortes Espero que no se vea muy mal Ya digo He bajado la resolución y eso Y espero que, bueno Que se vea bien Yo creo que sí Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis Like, favoritos Comentarios, sugerencias Lo que queráis Y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!